Cuidado con la última hora en el mundo de la televisión. Hay cientos de críticas a Jorge Javier Vázquez y su nuevo programa, El Diario de Jorge. La crítica sentencia al programa, la crítica más dura que nunca. Jorge Javier Vázquez, hundido. Te lo voy a contar todo, lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ahora mismo todavía está el programa de Jorge Javier. Estoy grabando esto, son las 5 menos cuarto de la tarde. Todavía está ahí en la pantalla, pero después de 45 minutos y de ver lo que se está liando en redes sociales, en la prensa crítica, es increíble la crítica, cómo está sentenciando a Jorge Javier Vázquez y a su nuevo Diario de Jorge. Yo personalmente también voy a hacer mi crítica intentando ser lo más objetivo posible. Todo esto va a ser después de este consejo que os voy a dar, que es muy rapidito. Si queréis estar informados de absolutamente todo, suscríbete en este canal. Es gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Yo te lo recomiendo y estoy seguro que me vais a dar las gracias de aquí a poco. Pero vamos a empezar con esto porque es increíble. Voy a hacer yo mi primera crítica. Y después vamos a ver lo que se está liando con la crítica en general del público, en redes sociales, que es lo más rápido que tenemos. Mirar, yo ya tengo una edad. He visto muchísimos programas. El diario de Patricia era un programa que desapareció hace 20 años. Yo trabajé con Patricia en un programa, en Antena 3. No era el diario de Patricia. Y el diario de Patricia hace 20 y muchos años, que era cuando tenía el momento grande, el momento bueno, pues hombre, hace 20 y tantos años, pues podía tener un poco de sentido. En aquel momento no había redes sociales, no había, era otro mundo. Es que en 25 años o en 20 años hemos cambiado muchísimo. Cuando yo he visto comenzar el programa y he visto salir a Jorge Javier Vázquez, sobre todo me ha sorprendido que está muy nervioso. Es normal también, porque me ha sorprendido por varias cosas, se le olvidaba algunas cosas, pero bueno, eso son cositas que es habitual, que te pongas nervioso y es bueno ponerte nervioso. Pero tiene un tufo a Antigüito, un tufo a que parece que estamos volviendo atrás. ¿Qué es lo que está pasando en la televisión de España? No hay creativos, no hay gente que de verdad, que de verdad, oye, inventen o hagan algún tipo de programa totalmente diferente. De verdad que no hay, porque yo me quedo loco con esto. Esto es un viaje al pasado, pero al pasado de hace 20 años. Hace 20 años esto funcionaba. Hoy en día, hombre, no lo sabemos, no tenemos los datos, pero de una lentitud el programa, encorsetado con historias que de verdad, hombre, hace 20 y tantos años nos podía sorprender. Hoy en día, esto no, yo creo que no lo sorprende a nadie. Yo, oye, y quiero separar el como yo me lleve con Jorge Javier, con Telecinco, a esta crítica. Quiero ser profesional en esto y yo creo que este programa, oye, a lo mejor mañana la audiencia dice todo lo contrario, que es verdad que el público, oye, cada uno es de un padre y de una madre, pero yo creo que esto le va a costar mucho arrancar este programa. Este programa es antiquísimo, antiquísimo. Por mucho que le hayan puesto los colores estos azules, amarillos, tal, que la verdad que tiene la misma pinta de Viva la Vida, el programa que yo trabajé en Telecinco, pero, y encima tienen el mismo plato, porque este es el plato de Viva la Vida, me parece antiquísimo, me parece, como bien decía aquí en el título, rancio, es un programa rancio, un programa lento, un programa que no tiene chispa. Ahora, ¿qué puede funcionar? Oye, pues a lo mejor puede funcionar, pero las redes, cuidado, que es lo más cercano que tenemos, las redes sociales lo están sentenciando de una manera brutal y cuando digo de una manera brutal, es brutal, el público está como, es terrible el proceso que está siguiendo Mediacé con Jorge Javier Vázquez, Jorge Javier ha vuelto atrás, es que son muchísimo, lo mucho que ganaría el diario de Jorge si fuera en directo, consideró, consideró un, consideró un usuario, yo creo que en directo ese programa, me sobra tanto aplauso, claro, porque es un aplauso uno detrás de otro, después otro, como que lo comparan con Juan y medio, dice, hoy Telecinco más Canal Sur que nunca, solo le falta salir a Juan y medio, las comparaciones con otros programas no se hizo esperar, esto es, el diario de Jorge o la vida sin filtro, preguntó otro espectador, la verdad, son críticas muy duras a Jorge Javier y mirar, algunos comentarios, hay muchísimos comentarios que ya lo están clasificando de una manera, esto no dudará, no durará mucho, de estos comentarios hay muchísimo, no me está gustando nada el programa, es otro de los mensajes, un poco rancio todo, otro, otro cliente, ¿no? como dicen aquí, ¿no? otro, otro, oye, otro, telespectador que estaba en su casa con ganas de ver algo diferente y se encuentra a un Jorge Javier Vázquez que parece que hemos retrocedido 20 años, que estamos en Antena 3, que esto yo de verdad, oye, ojalá yo me equivoque, por el bien ya no de Jorge, a ver, que oye, que también, ¿no? Pero ya no de Jorge, es por toda la gente que trabaja ahí detrás, que son muchísimas personas, pero de verdad, es tan rancio, tan feo, tan lento, tan buh, que esto, o le pegan un cambio, o esto tiene los días contados, esto lo va a pasar, si el año pasado lo pasaron mal, en la cadena, bueno, el año pasado, la temporada pasada, este año lo van a pasar, esto delante de Ana Rosa Quintana es capaz de dejarlo en un 6%, creo yo, oye, o cambian, oye, que hay tiempo para cambiar, pueden estar probando, tal cual, y después ya cogen ellos la veredita, ¿no? Y al final, oye, pueden encajarlo, pero ahora mismo, los primeros, bueno, 45 minutos, un poquito más, porque yo lo estoy viendo aquí, es todo como, puf, puf, rancio, si es que es la palabra, rancio, antiguo, no sé, no sé, yo ojalá me equivoque, por el bien de todos los compañeros que están trabajando ahí, pero esto no tiene buena pinta, ¿eh? Un Jorge Javier Vázquez, que yo pocas veces lo he visto tan nervioso, como estaba hoy, que lo puedo comprender, pero de Jorge Javier, no lo comprendo mucho, Jorge, para esto tiene mucho morro, pero, yo no sé, yo no sé, la verdad, es el primero, puede tener audiencia, la gente, bueno, por ver, a ver qué es lo que pasa, y después ya no verlo más, vamos a ver qué es lo que pasa mañana con los datos, pero sí quiero que me digáis aquí abajo, qué os ha parecido, a mí personalmente, rancio, lo tengo clarísimo, y nosotros como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando, buenas tardes, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.